¡Gracias! ...hemos esperado en la Trinitaria, hoy vengo como su futuro gobernador del estado de Chiapas, que tiene su corazón con el pueblo de la Trinitaria. ¡Gracias! Va a ser un gobierno caminero, que le va a apostar a la infraestructura, que le va a apostar a que aquí en la Trinitaria vamos a construir más caminos. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Trinitaria! ¡Vivan los jóvenes! ¡Vivan! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los hombres valiosos y trabajadores de la Trinitaria! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Muchas gracias!